Soy nacido en Juantelilla y ya no puedo ganarme En la mañana hay una boda actualmente Soy nacido en Juantelilla y ya no puedo ganarme A mí me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla De la vida por su hijo me pone la sangadilla A mí me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y fundando el alma, que el sol día me quede Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla De mi vida y de mi vida, de mi vida y de mi vida No sepan no llegar a la orilla Soy nacido en Juantelilla y ya no puedo ganarme Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Y me siento el maldito, a mí me empiezo en la orilla Como un soñado en la cuesta llorando al río y al suelo La persona donde me está puede ganar mi consejo Como un soñado en la cuesta llorando al río y al suelo La persona donde me está puede ganar mi consejo Como un soñado en la cuesta llorando al río y al suelo